Le tengo a nuestro primer invitado porque vamos a hablar de buenas iniciativas para los empresarios bogotanos que la han tenido difícil en medio de esta época de pandemia y se siguen activando mecanismos para que puedan acceder a distintos créditos. A Platica para echar adelante las empresas, para echar adelante todos los emprendimientos. Queremos saludar hasta ahora a Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Uribe, como siempre un placer tenerlo. Feliz jueves. General, muy buenos días a usted, a Pablo y a todos sus televidentes. ¿Cómo está? ¿Y usted cómo le va con el azúcar, doctor Uribe? No, sabe que yo tengo la tesis de que todo en exceso es malo, por supuesto. Y nada en medidas adecuadas genera el efecto que a veces la gente supone. Luego, yo tomo gaseosa cuando me dan ganas, por supuesto no me tomo cinco al día. Tomo jugo, me como mis choricitos, pero todo en una medida adecuada para mantener un buen estado físico y lo combino con un estado de vida saludable, con deporte, con ejercicio y con ensaladita. Muy bien, todo en su justa medida. Bueno, vamos a hablar de iniciativas que tiene la Cámara de Comercio, pero antes, doctor Uribe, yo quiero preguntarle, porque es la noticia, ¿usted cómo ve lo que hasta el momento conocemos de la reforma tributaria y más pensando en los empresarios? El gobierno ha dicho, bueno, no queremos tocar a los empresarios, sin embargo, desde algunos gremios han visto preocupación con esta reforma tributaria. ¿Usted cómo la ve? Yo lo que creo es que la reforma tributaria tiene que ser progresiva, en el sentido de que aquellos que tienen más puedan pagar más y los que tienen menos paguen menos. Y al mismo tiempo tiene que ser una inversión, una reforma tributaria amigable de inversión, porque la inversión y la generación de empleo proviene precisamente de la actividad empresarial. Y la actividad empresarial no se va a desarrollar y no puede volver a enganchar a los empleos que se perdieron, sino tiene condiciones adecuadas para hacerlo. Hoy en día, el porcentaje de tributo respecto de los ingresos, la carga tributaria es a veces confiscatoria para algunos sectores. Luego, incrementar el impuesto a las empresas es incrementar las posibilidades de que el desempleo se mantenga y que no recuperemos los empleos. Entonces, acordémonos, como hemos hablado, Jenner, acá, que el 97% de las empresas en nuestro país son micro y pequeñas empresas. Luego, incrementar por el hecho de creer que las empresas son ricas, un impuesto a las empresas significa en la práctica promover la informalidad y hacer más difícil ese tránsito hacia el pago de los impuestos, que es a lo que conduce finalmente también un esquema formal, atractivo y seductor de formalidad en donde sea fácil y ágil pagar impuestos. Así que yo confío en que el gobierno está en esa línea y que vamos a poder introducir las modificaciones que requiere nuestro país, ser capaces de ver cómo se recorta algo del nivel de deuda que tiene Colombia, pero también cómo se protege la iniciativa privada y la empresa como gran generador de valor y de inversión. Bueno, pues, doctor Uribe, esperaremos a ver qué pasa con los días, porque como lo contábamos muy temprano en esta emisión, parece que no hay mucho ambiente político para que esa reforma tributaria salga adelante, pero eso solamente lo sabremos a medida que avancen las semanas. Ahora sí, doctor Uribe, hablemos de crear este programa de la Cámara de Comercio que promete acercar a las MIPIMES al sistema financiero, ayudarlas con ese impulso económico. Así es, Paula. La verdad es que lo primero que necesitan las empresas para recuperarse es poder operar, y ese es un elemento fundamental sin el cual ningún programa funciona. Pero el segundo elemento es que en todas las encuestas, en el contacto permanente con los empresarios, existe una queja sistemática por la ausencia de liquidez, por la necesidad de recursos para poner en marcha sus programas. La Cámara de Comercio de Bogotá entiende que la liquidez es importante, pero que al mismo tiempo nuestra estructura empresarial necesita acompañamiento para que ese préstamo no se convierta en una quiebra segura o en una dificultad del sistema financiero o en una dificultad de la propia empresa que tiene un negocio que no funciona para el cual además pidió plata. Así es que hemos desarrollado esta iniciativa a crear confianza, reactivación y acceso, en donde la Cámara de Comercio hace dos cosas. Lo primero es que acompañamos a las empresas para construir con ellos de su mano unos elementos mínimos para la gestión de los créditos, para el análisis financiero, para trabajar en la certeza de que pueden y saben cómo utilizar esos recursos orientados a su plan de negocio, un plan de acompañamiento para que el crédito sea exitoso. Y en segundo lugar, dispuesto más de 10 mil millones de pesos para apalancar cerca de 136 mil millones, dispuestos precisamente a pequeñas, micro y medianas empresas para que a través del sistema financiero, de las entidades que ellos quieran, que cada cualquiera, fintech o micro financieras, puedan acceder a recursos hasta 300 millones de pesos, en donde van a tener unas tasas muy interesantes, casi que un 30% más bajas en materia de costo del crédito de lo que van a encontrar en el mercado. De esta manera, queremos llegar a un importante número de empresas en materia de fortalecimiento empresarial, a través de las ruedas de servicios financieros, vamos a acompañarlos en ese proceso de alistamiento para presentar el crédito, y esperamos que podamos al final de un par de meses poder tener más de 2.500, 2.600 empresas que han accedido al crédito como instrumento para poder resolver las dificultades de su empresa. Doctor Uribe, siempre que hablamos de estas ayudas, los empresarios, el emprendedor, las pequeñas y medianas empresas dicen, sí, pero veo muy bonita la oportunidad, pero a veces me es difícil acceder. Usted acaba de decir algo muy importante y es ese plan de acompañamiento para que tengan las características y las oportunidades claras para poder acceder. ¿Exactamente en qué consiste ese plan de acompañamiento y cuánto podría llegar a durar antes de poder hacer esas peticiones de recursos? Muy importante. Mire, es que aquí existen a veces mitos que yo creo que toca de verdad analizar con juicio. Y es que el problema es de plata, no solamente el problema es de plata, el problema es de fortalecimiento empresarial también, de ver cómo hacemos para que el plan de negocio y las empresas sea bueno, porque un crédito no es bueno o malo de acuerdo con la garantía o el seguro que tenga, sino es bueno o malo sobre la base de la capacidad de retorno, es decir, sobre la posibilidad que la empresa tenga de tener éxito. Y ahí es donde esta no es una línea de crédito, sino es una línea de crédito con un programa de acceso, de alistamiento y de acompañamiento para poder acertar. Así es que el proceso depende del tipo de empresa y del acompañamiento que ha tenido de manera previa con la Cámara de Comercio puede ser más breve o un poquito más larga. Para aquellas empresas, por ejemplo, que tengan algún nivel de acompañamiento ya realizado con la Cámara de Comercio, simplemente tienen que vincularse a la página de nuestra entidad, que es www.ccb.org.co slash crear. Y ahí van a poder digitar el número de su NITO, de su cédula, depende si son personas naturales y jurídicas, bajar la certificación que los acredita como haber recibido ya empresas que hayan recibido ya capacitación alrededor de estos temas en la Cámara de Comercio y con eso van al sistema financiero, que ya han recibido las instrucciones para habilitar la posibilidad de esta línea de crédito. Para otras que son micro, que son las más chiquitas, que tienen niveles de desarrollo más incipientes, tienen un curso virtual que pueden ver 7 por 24 horas, a cualquier hora, en cualquier minuto, hacer el curso que les va a ayudar a entender cuál es el enfoque del crédito, para qué sirve, cómo utilizarlo, cuáles son los elementos que tienen que tener listo. Y, por supuesto, una vez lo hagan, la Cámara de Comercio les expide una certificación en donde también podrán ir después de ello a las entidades financieras. Nuestra entidad está lista para atenderlos. En esa página que les acabo de dar, www.csv.org.co y en un call center que hemos habilitado también, el 746-7027-3, de modo tal que puedan tener toda la información. Y, por supuesto, Jenner, la Cámara de Comercio tiene cursos de formación y acompañamiento en todas las dimensiones de las empresas. Estamos listos a proveer esa información porque lo que necesitamos es que estos créditos no solventen una necesidad inicial de pensar que el crédito resuelve todo, sino que el crédito resuelve las cosas en la medida que los planes de negocio estén bien conceptualmente elaborados, tengan utilidad, estén bien orientados y puedan convertirse en la solución para que las empresas verdaderamente puedan salir adelante. Sin duda, doctor Uribe, el crédito no lo resuelve todo porque el crédito hay que pagarlo y por eso tiene que ir sobre la base de una estrategia de negocio muy sólida. Pero usted, doctor Uribe, ya nos hablaba acerca de las cifras y sobre eso quisiera volver porque veo que tienen ustedes como muy claro el alcance de este programa. La idea es que 8 mil empresas o empresarios mejor participen en estos procesos de formación y acompañamiento que es como una de las fases que tiene el programa, pero que más de 2 mil 500 logren acceder a créditos. Ese número de beneficiarios con ayudas financieras ¿por qué no podría ser mayor? De 8 mil, más o menos unos 2 mil 500 podrían acceder a esas ayudas. La verdad es que la estructura del crédito hoy tiene 10 mil millones de pesos de la Cámara. Eso es capaz de apalancar 136 mil millones de pesos de acuerdo al número de empresas en cada uno de los niveles, micro, mediana o pequeña, en donde tenemos para las micro hasta 80 millones de pesos, de las pequeñas hasta 100 millones de pesos y a las medianas hasta 300 millones de pesos. Entonces, si los cupos se llenan, pues la plata se acaba. Si esto funciona bien, si es el proceso de acompañamiento nos ayuda a dar mayor acceso, a que los bancos vean con mayor tranquilidad y confianza el alistamiento, el proceso de acompañamiento y les dé más tranquilidad, que como bien lo dice Paula, los créditos hay que pagarlos y por tanto, más allá de tener la plata disponible, lo que tenemos que tener es la garantía de que el negocio funciona. Pues nosotros estamos dispuestos luego a seguir adelante con esta iniciativa para poner más recursos, de modo tal que podamos llegar a un número más importante de empresas. Luego, este piloto, que pues para ser piloto significa una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de recursos y una muy importante posibilidad para las microempresas de Bogotá, pues ojalá que salga bien. Si sale bien, estamos dispuestos a replicarlo, a aumentar y a llegar a muchas más empresas que también sabemos que lo necesitan en nuestra región. Muy bien, doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muchísimas gracias por esta nueva iniciativa. Rápidamente, ¿cómo ingresa entonces? ¿Cómo se va a conocer por parte del empresario esta opción? Muy importante, call center 746-7027, opción 3, o www.ccb.org.co slash crear, crear confianza, reactivación y acceso. Ese es el acceso para el acceso al crédito en la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy bien, doctor Uribe, feliz jueves para usted. Mil gracias, Diana, que tenga una feliz mañana. Gracias, Paula. Gracias.